¡Gabry! 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 ¡Segundo palo! ¡Jonathan paradón! ¡Baradón! ¡Baradón! ¡Paradón! ¡Qué mano sacó! ¡Increíble, espectacular! ¡Se intenta lanzar antes de la contra para Marc Fernández de la frontal del área y este Marc Fernández, el disparo! ¡Crenaz! ¡El rebote! ¡Qué doble espara de Gonzalo, Petersan! ¡Se ha sacado de la manga! Venciéndose y hacia su izquierda reacciona, se pia hacia su derecha para mandar el balón fuera. Ahí está el disparo, la buena intervención. ahí está cuando está corriendo hacia el lado izquierdo se tiene que tirar al derecho que he parado para encontrar la reciprocidad del área de magunagoitia la pone pedro león el remate que he parado de magunagoitia que parado un tremendo de john michael magunagoitia lo ha salvado su héroe y es que no tiene capa pero huela como el que más